Serle la misma, saludar a quienes trabajan con ustedes en esta noche. Como no nos acompaña los controles, Carlos Campos, que está en el tablero de controles esta tarde. Y bueno, agradecer, ya me había visto con la licenciada Quintana, la de Paseña, tengo un programa con mi esposo, quiero que vaya, y ahora la sorpresa es que venía al programa, sin coordinarlo. Darles las gracias a los dos por esta oportunidad. Como no, señor Saúl, diversos temas vamos a abordar en estos 20, 25 minutos que vamos a tener con usted en este su espacio. Así que empecemos en materia de una vez. Como usted diga. Temas importantes que hay, la situación del Seguro Social, uno de los que hay que abordar con usted, que se maneja en todos estos ámbitos, su planteamiento o su visión de lo que hay que hacer para mejorar la situación de la Caja de Seguro Social en pro de los asegurados. El tema del Seguro es complejo por una sencilla razón. Hay una estructura corrupta dentro del Seguro, de jerarcas dentro del Seguro, que en los distintos gobiernos, jerarcas de partidos políticos llegan ahí también a seguir haciendo ese robo, junto a empresarios inescrúpulosos. Pero la corrupción de nuestro país incluso está en leyes. Hay dos grandes grupos comerciales aquí de medicamentos que licitan por los medicamentos. Entonces gana uno, la pastilla cuesta tres centavos y el otro impugna para que la caja compre en el mercado en un dólar y dólar cincuenta una pastilla de tres centavos. Entonces es una forma de sangrar los recursos de la Caja de Seguro Social. Pero eso pasa también con los instrumentos médico quirúrgicos. Pasa con todo lo que se requiere en materia de salud que debe brindarle al Seguro Social, a la población, salud. Ejemplo, leía un comunicado de la Comerional hace dos semanas quizás, donde dicen en el Seguro Social cuesta 13 mil dólares hacer una operación a corazón abierto. Pero esas que están mandando a los hospitales privados cuestan 54 mil dólares. La externalización. Así es como se está privatizando y fugando la plata del Seguro. No hay una excusa seria, válida, objetiva, científica, para que las instalaciones del Seguro Social se encuentren en las condiciones en las que están. En mi caso personal, mi hermano mayor entró por una afección cardíaca y salió muerto por una bacteria. Eso le pasa a miles de familias en Panamá. O en el caso del dietilaclicol, que repartieron veneno y todavía hoy las personas salen a las calles a exigir que le responda al Estado por ese daño. ¿Qué opción le podríamos decir esto, básicamente, viendo la situación económica que da la caja? Hay ahorita mismo un planteamiento de dividir los dos componentes de la caja, la parte de prestaciones económicas con el componente de salud, dividirlo por completo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Fíjense, eso es una gran falacia. La caja está dividida en cuatro programas y divididos por completo. El programa de administración y gestión es uno, es el que administra. El programa de maternidad y enfermedad es otro, que tiene su propia cotización. El programa de invalidez, vejez y muerte, que también tiene su cotización. El programa de riesgo profesional, que tiene su forma de cotización. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, de fondo, está en la privatización del Seguro. Llevarnos a la cesta médica. ¿Qué es lo que pasa aquí en Colombia, al lado? A usted le dan un cartucho de medicamento y con eso usted tiene que resolver cualquier tipo de problema que tenga. El problema de esto es que los fondos que están en la caja del Seguro Social, están depositados en el Banco Nacional y pagan de interés menos de 2%, cuando en el mercado de esos fondos están en 7 y 8%. La caja del Seguro Social nos ha entregado cifras actuariales en estos momentos, pero cuando discutimos en el 2007 con el gobierno de Martín este problema, que hubo 32 días de huelga, miles de presos, un número indeterminado de heridos, obreros, educadores y demás, nosotros logramos, el movimiento popular organizado en Frena de eso, logramos presentar una ley, le llamamos la ley de la vida, que hacía contrapeso a la ley de la muerte que aportó Martín Torrijos y sus séquitos que le aprobaron eso. Pero ellos no quisieron discutir eso. Nosotros allí, por ejemplo, hablábamos de universalización de la salud. Panamá es un país rico. Y pequeño. Y pequeño, una población pequeña, de 4 millones más contados al último censo me refiero. Y resulta ser que ellos no quisieron discutir el tema de la universalización. No quisieron discutir el tema de la eficacia y la eficiencia para brindarle salud a la población. ¿Qué hicieron? Aumentaron las cuotas de 180 a 240 a la densidad, el porcentaje que pagamos, de 7.25 a 9.75. Bajaron las pensiones y limitaron el uso de los padres, de los trabajadores del Seguro Social. Solo puedes asegurarlo cuando tienen 57 años o 62. Entonces nosotros presentamos el hecho de que la CAE del Seguro Social, en ese programa de maternidad y enfermedad, primero es responsabilidad del Estado. Y tenía que cubrir la parte de su responsabilidad, porque cuando usted revisa el texto constitucional, dice, ¿quién está obligado a brindar salud a la población? Es de la gente, sí. Y que el Estado tenía que aportar al programa de maternidad y enfermedad. Además de la cuota aparte que se destina, de lo que pagamos en seguro para maternidad y enfermedad. Pero ellos tampoco quisieron discutir ese tema. En el tema del programa Invalidez, VI y Muerte, que es el otro, precisamente la propuesta de la patronal, que es la que la ha presentado, y que estos partidos políticos tradicionales la quieren, porque son ellos los que han hecho reformas desde el periodo de Endara, que en paz descanse el Pérez Valladares, Mireia trató y no pudo, pero vino Martín y sí, y así sucesivamente, obviamente, ahí, si agarramos los recursos esos, y se pagan a precio de plaza, la ley orgánica hoy dice que a los asegurados nos pueden prestar para comprar vivienda, a intereses más bajos. ¿Cuál es la filosofía de ellos? Eso no se puede. ¿Por qué? Porque intervienen en el mercado. Entonces, los panameños están sometidos a estas inmobiliarias que especulan en el precio, y eso lo denunciamos en medio de la negociación del convenio colectivo de Suntra, cómo se incrementa, cuánto cuesta el precio de construcción, y en cuánto venden ellos. hasta cuatro veces más del precio. Entonces, la caja de seguroso ya puede prestarle a la asegurada también préstamos personales. Eso ayudaría a que haciendo el ejercicio, el ciclo económico, la caja registraría mayores ingresos. Los bonos del Estado, la caja de seguroso ya puede comprar, porque eso es deuda garantizada, etcétera. Entonces, ese programa podría financiarse a ellos. Pero miren lo que hicieron, la perversidad. Y esto viene del gobierno de Martinelli, que siguió en este. Ciudad Hospitalaria, busquémoslo, la licitación, empezó costando 600 millones de dólares. Hoy va por 1.200. Ese proyecto solo quiebra el programa de maternidad y enfermedad. ¿Quién responde por eso? El compañero Gregorio Berrell, es miembro de la Junta Directiva de Suntra, y está en la Junta Directiva de la Caja de Seguroso, o sea, en estos momentos. Hoy, hoy, un proyecto de hospital que se está haciendo en Changuinola, el de Almirante, eso costaba 13 millones, hoy cuesta 28 millones. Pregúntese por qué. Entonces, a un mal trecho, la Caja de Segurosocial nos brinda los servicios que el asegurado requiere, se roban la plata descaradamente. ¿Te recuerdas que el director este que renunció antes, dijo que se habían robado 300 millones? ¿Quién está preso por eso? Nadie. Entonces, el programa de seguro no es que no funcione, el problema es que, diría yo, si lo vemos desde el punto de vista penal, hay alevosía y premeditación en el delito de negarle la salud al pueblo. Y todas las administraciones lo han hecho. Y cuando empiezan a hablar de reforma, entonces, que el pueblo lo cargue. O te aumento la edad, o te aumento la densidad de cuota, o te aumento el porcentaje que pagas, o lo que decían anteriormente, ¿no? Y por qué el obreo tiene que tener afiliados a su mujer y a sus hijos. Hasta eso querían sacar de ahí. Y yo no estoy hablando del obreo de la construcción, estoy hablando de todos los asalariados. Porque aquí los profesionales que tienen títulos universitarios son asalariados y pagan seguros y ellos aspiran a una pensión cuando van a terminar su periodo o su ciclo laboral. Entonces, nosotros creemos que la Caja de Seguro Social debe ser pública. Sus recursos son suficientes para enfrentar sus problemas. Cuando se dijo en ese momento que una partida del canal podía venir a inyectar la Caja de Seguro Social sacaron la tesis que por qué si eso no le llegaba a todo el pueblo panameño. La Caja de Seguro Social tiene dos tercios de la población de este país que le brinda servicio. No es suficiente dos tercios de la población para que vengan recursos del canal a inyectar a la Caja de Seguro Social. entonces hay propuestas y la propuesta no la inventamos ahora que somos candidatos en una primaria presidencial. La propuesta la desarrollamos en medio de las luchas que hemos tenido con relación al Seguro Social. Y la ley de la vida que pasó por los cuatro programas eso apuntó usted es un trabajador y se accidenta su primer castigo es accidentarse su segundo la pensión de miseria que le dan y su tercero no le dan rehabilitación ni medicamento. Es decir que en el trabajo se produjo eso sea accidente o sea una enfermedad profesional y entonces el castigo por haberse accidentado es que usted no pueda alimentarse usted y su familia. Eso tiene que cambiar. Saúl cambiando de tema hay mucha importancia esto que estamos hablando la realidad la situación de la Caja de Seguro Social es lo que preocupa como es usted a una gran parte de la población una nueva faceta usted va de frente en esta vuelta para ser el candidato del FAC de cara a las elecciones ¿cómo va esa campaña? ¿qué está haciendo? ¿qué ha visto en ese recorrido que ha tenido por diferentes partes de la ciudad que ha estado visitando? ¿cómo va ese recorrido y qué plantea usted como de ser el alabanderado del FAC en estos comicios que se avecinan para el próximo año? Es muy importante decir que la decisión de inscribir la candidatura no fue personal empezó por una consulta de distintos sectores que están en el FAC porque el FAC es una propuesta que hizo frenar eso el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales y cuando llegó el periodo del calendario que había que presentar candidaturas se hizo una consulta una pequeña encuesta quizás no tan rigurosa habían cinco nombres en ese momento el doctor se va a mano la compañera María del Gordo una economista muy militante el compañero Richard Morales un joven politólogo el compañero Genaro López y mi persona aproximadamente 6.500 de estas encuestas además de algunas reuniones con algunos sectores cuando contamos la mayoría con un margen muy amplio la gente planteó que yo debería asumir esa tarea se discutió en la directiva de Suntra se discutió en el Consejo Nacional de Suntra que son más de 500 dirigentes de todo el país más la consulta que habíamos hecho abajo y así se decidió que yo inscribiera la candidatura pero no es la candidatura de Saúl Méndez como individuo como persona es la candidatura a un pueblo que viene sufriendo y luchando por tratar de conseguir mejores días en todo el ámbito social en el 2007 cuando Frenadiso hizo su primer congreso constitutivo allí diagnosticó el país y planteamos desde ese mismo momento dos tesis fundamentales de la línea de trabajo estratégica primero la organización concientización y educación política del pueblo se llama construcción de poder popular combinado con ello ejerciendo un nuevo poder el pueblo tratar de conquistar una constituyente originaria para barrer la podredumbre que hoy 11 años después es peor y luego diseñamos para desarrollar esta estrategia el instrumento político electoral se llama Frente Amplio por la Democracia entonces hemos presentado la propuesta y aparecemos en la casilla 5 hemos empezado a conversar con los trabajadores hemos estado reunidos en las comunidades marginales vamos a reunirnos con compañeros campesinos indígenas con profesionales con educadores porque esta es toda la gente que hemos estado en la calle juntos tratando de aguantar la ofensiva neoliberal que los gobiernos de los partidos tradicionales nos han impuesto en los últimos 28 años y en ese sentido entonces vemos mucha receptividad y debate porque le estamos diciendo a nuestra gente que el salto que tenemos que dar es un salto de calidad pero tenemos que darlo en la mente porque aquel grillete con la bola esa de acero que le ponían a los esclavos a no se fueran ahora nos lo pusieron en la cabeza y tenemos que romper con eso y hacemos un recuento de que ha pasado en el seguro social desde andar hasta aquí de que pasó porque los asalariados pagamos más que los empresarios desde andar hasta aquí por qué razón en un país que tiene muchos ríos y fuentes hídricas no hay agua potable para toda la población porque en un país como el nuestro la salud pública es un desastre como la que tenemos la educación pública el transporte público la seguridad ciudadana y la gente sale y vota con la esperanza de que cambie y quienes nos gobiernan lo mismo de siempre o los arnulfistas con alianzas como la de Endara con Molirena y Partido Demócrata Cristiano se llamaba así ahora se llama Partido Popular Pérez Valladares con Martinelli que fue el director de la Caja y el Partido Liberal del Bebi Arango que creo que también es difunto después regresó Mireia con alianza con cambio democrático Martinelli era ministro del canal luego vino Martín con otra alianza y después regresa llegó Martinelli con alianza con los arnulfistas y ahora están los arnulfistas ellos son la misma cosa se revuelven todos juntos se puede sacudir y te sale lo mismo cambias hombre o mujer partido político y el problema es que ellos se entienden en un lugar en el Club Unión ahí se define la suerte de los panameños y todo lo que han montado y todo lo que han creado en nuestro estado en un estado mafioso para ellos enriquecerse la burocracia de los partidos políticos y la jerarquía 115 ultramillonarios en este país acumulan 20 mil millones de dólares al año y salimos diariamente 1.7 millones de personas a trabajar para poder echar al país adelante el país está entre los décimos donde peor distribución de riqueza hay en el mundo hoy salió una noticia que en América Latina estamos entre los 10 países donde no consumimos los alimentos necesarios para el desarrollo desarrollo que intelectual desarrollo físico es decir eso nos trae limitaciones a los ciudadanos hombres, mujeres, niños y todo eso puede cambiar porque en un país como el nuestro por ejemplo las empresas estratégicas del estado los recursos naturales del estado y los recursos minerales del estado pueden perfectamente darnos una vida a todos los panameños sin excepción ninguna una vida mejor y en ese sentido la propuesta nuestra apunta a dignificar la vida humana a respetar el derecho humano a hacer que nuestro pueblo recupere su conciencia su análisis crítico pero que practica una democracia directa democracia participativa a través de cabildos abiertos a través de control ciudadano y en ese sentido entonces pensamos que si recuperamos los recursos y las empresas del estado para el estado la ganancia que se generan ahí pueden ayudarnos a construir escuelas hospitales carreteras viviendas generaríamos trabajo digno que es un trabajo digno según la OIT que le llaman trabajo decente un trabajo indefinido que nos quitaron el término indefinido a la reforma que hizo Pérez Bayar en el 95 bien remunerado garantizar la salud la educación la vivienda el transporte la recreación porque tenemos derecho a recreación eso no lo puede garantizar un salario digno entonces nosotros pensamos que un gobierno que podamos hacer desde el FAD tendríamos que dignificar el trabajo y aumentar los salarios pero también tendríamos que acabar con ese abuso que se llama libro oferta y demanda ¿qué significa eso? nos dijeron que el mercado iba a regular los precios y si los hizo a la alza entonces igualdad que usted va hoy y compra una libra de carne en un dólar y si regresa mañana se la venden en dos y si regresa después se la venden en tres eso hay que acabarlo hay que volver a regular los precios bajarlos y regularlos ¿para qué? para que el productor reciba un precio justo para que los consumidores tengamos un precio justo y para que el comerciante tenga una ganancia razonable y no esa bestialidad que nos están haciendo liberalizaron el mercado de los medicamentos ¿y qué ocurrió? aumentaron todos los medicamentos eso hay que acabarlo ¿qué plantean ustedes como movimiento en un tema específico me voy a referir la educación? se ha cuestionado mucho el aspecto educativo en el país ¿qué plantean ustedes para mejorar los próximos años de llegar a hacer gobierno para ir mejorando poco a poco esa brecha que existe en la calidad de la educación panameña? nótese que lo primero que hay que hacer y coincidimos con eso plenamente con los gremios docentes es destinar el 6% del Producto Interno Bruto a la educación con ello también una partida del canal hemos propuesto creo que está entre creo no está entre las 20 medidas que hemos lanzado como urgentes eso nos ayudaría a poder resolver todos los problemas de infraestructura que tenemos a planificar dónde debemos hacer las escuelas con bachilleratos por ejemplo hay muchos estudiantes que viajan del este al centro de la ciudad porque allá no hay colegios suficientes para desarrollar bachilleratos habrá que hacer los estudios necesarios para ver dónde es requerido hacer las escuelas pero además de eso junto a los educadores junto a los estudiantes junto a los padres de familia debemos garantizar que la educación sea laica sea científica sea tecnológica sea una educación que cree seres humanos pensantes críticos analíticos empoderados en la toma de decisión fiscalizando que las cosas se hagan bien y eso nos daría un salto cualitativo al país porque estaríamos entendiendo todos juntos cómo podemos hacer crecer más el país pero cómo podemos hacer ese crecimiento con desarrollo en la gente aquí hay desarrollo económico pero no hay desarrollo humano eso debe ir a la par desarrollo económico con desarrollo humano entonces creemos que la educación sí debe cambiar el modelo que nos impusieron también porque aquí nos dicen que no que los educadores rechazaron cuando torrigo la reforma educativa pero los neoliberales después de la invasión cada uno ha llegado con su librito ahí a hacer de la educación lo que es hoy y no han mejorado el tema de la educación yo recuerdo perfectamente cuando los bachilleratos clásicos se abrieron hicieron como 30 bachilleratos eso era una estafa los muchachos fueron allá qué sé yo bachiller en tal cosa y dónde está la fuente de empleo para esa cosa y dónde está la carrera universitaria no existía la última perversidad que le hicieron a los estudiantes de divisa del bachillerato agropecuario en la administración pasada fue modificarle el pensum académico quitando peso a las materias científicas y ahora no pueden salir con su respectiva idónea edad así es como han administrado la educación en nuestro país y tenemos que cambiar eso nosotros tenemos que recuperar para los estudiantes de secundaria y también para los universitarios sus organizaciones yo fui dirigente estudiantil en el IPTC de Colón del cual me siento orgulloso y ahí en asamblea general se debatía el alto costo de la vida los problemas que tenía la sociedad y el movimiento estudiantil ha jugado un papel de primer orden en nuestro país por la recuperación del canal por ejemplo y otras grandes luchas históricas mayo del 58 más escuelas menos cuarteles menos cantinas en fin y también el movimiento estudiantil le ha dado dirigentes de la talla por ejemplo de Floyd Brito o de Federico Brito y otros grandes dirigentes del país así que hay que recuperarle ese espacio a los muchachos para que ellos debatan democráticamente cuando yo era estudiante en los veranos hacíamos trabajo voluntario ahí desarmábamos los tornos y los armábamos de nuevo vamos creando el concepto de un nuevo ciudadano entonces hay que recuperarle sus espacios la universidad es pública no puede ocurrir lo que está ocurriendo hoy le quitaron 64 millones de dólares a la universidad de Panamá y cada año aumentando el recorte que se le hace cada año son más los millones así es ¿por qué? porque así pueden ir eliminando la posibilidad de que el pueblo pueda adquirir mayor conocimiento entonces nosotros tenemos que regresar a la universidad de Panamá lo que requiere a las escuelas públicas lo necesario para que se desarrolle ¿cómo explicamos que todos los años hay seres humanos que se llaman maestros y profesores que son contratados y que dan clases todo el año y no le pagan ¿qué persona puede trabajar ocho meses sin recibir un real de salario? ¿quién puede sustentarnos que eso es lógico y que eso no puede resolverse? es decir es imposible que eso esté pasando entonces hay que recuperar eso hay que volver a darle el prestigio a nuestros educadores que tenían cuando nosotros nos educamos la comunidad respetaba a los educadores los admiraba sin todo nosotros sabemos la ley de escribir gracias a mi maestra de la escuela mi profesor de secundaria y lo que han hecho estos gobiernos es tratar de desprestigiarlo que los irrespeten porque cuando salen a reclamar sus reivindicaciones entonces le forman toda esa campaña de odio a los compañeros educadores entonces eso no puede ser tenemos que elevar nuestros perfiles humanos de moral de ética así que yo creo que la educación es un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano para el desarrollo económico que responda a los intereses de la mayoría de nuestros conciudadanos así que es un elemento fundamental en un plan de gobierno del FAN para tratar claramente de transformar lo que hoy nos están dando como educación pública en las escuelas licenciada para ya cerrar ya se nos viene el tiempo ya nos quedan dos o tres minutos para cerrar esta conversación con el señor Saúl Méndez ha sido muy instructivo estos temas que nos han tocado y seguro tendrán que invitarlos próximamente para que vengan nuevamente y seguir ahondando en estos temas así que les cedo a los subcueros Juan como no es muy importante usted sabe que esto es muy importante para nosotros contar con todas las opciones que en estos momentos se están brindando en el plano político yendo por mi área esta semana se conmemora en Panamá el día del corazón hemos hablado un poquito de salud pero que le podría decir usted brevemente a todos los compartidarios suyos y a la población en general acerca de la situación de salud propiamente un consejito para y usted más que todo tenemos muchas personas en el área de la construcción que lamentablemente sufren accidentes y ya lo hemos visto por parte de la caja y que lamentablemente nuestra población por todas las situaciones sociales que estamos viviendo no tenemos estilo de vida saludable ¿qué podemos decir en ese aspecto? Fíjese hace poco le dije que no nos estamos alimentando bien ese es el primer problema en materia de salud una cosa va concatenada con la otra sin duda pero si queremos hablar del concepto de salud tenemos que hablar de salud integral porque salud no es que nos cure cuando estamos enfermos sino la salud preventiva la prevención sobre todo que no la estamos realizando que no se realice en este país porque es negocio que la gente esté enferma para poder así saquear los recursos del estado entonces cuando estamos hablando de salud estamos hablando de educación estamos hablando de vivienda estamos hablando de trabajo estamos hablando de medio ambiente porque todos estos ejes como es natural están concatenados para el desarrollo de la vida humana entonces todos estos ejes tienen que ser analizados si no estamos comiendo las calorías necesarias como podemos desarrollarnos como seres humanos como podemos atender nuestros problemas aquí por ejemplo la noticia es que la franquicia dice que perdieron 20 millones de dólares pero nuestras instituciones de salud hacen conciencia a nuestro pueblo que cosas que ingieren le hace daño a su cuerpo y no tengo nada contra las franquicias pero la salud no es noticia la educación en materia de salud de nuestro pueblo no es noticia y venía hablando con los compañeros en el carro y yo tengo un nieto que tiene 4 años y quiere ir para el McDonald's y toda esa psicología que hacen en propaganda es para que el niño despierte que él quiere ir allá y todas esas mezclas hacen bastante sabrosa el paladar para que uno mismo la ingiera pero nadie le explica que significa la obesidad conforme a ese problema como se generan los niveles de azúcar como hoy población joven tienen enfermedades que antes tenían personas de 40 años y más la presión la diabetes la diabetes etcétera entonces cuando vamos a hablar de salud tenemos que hablar de forma integral y yo creo que nuestro país debe cambiar y debemos pensar más en nosotros la humanidad que los intereses de 120 personas que acumulan 20 mil millones al año exactamente es muy importante esa parte que usted ha tocado que nosotros le llamamos determinante de la salud las formas como los diferentes partes porque incluso hasta la disposición de la basura de las aguas y todo lo demás es importantísimo cuando tocamos el tema de salud bueno de esta manera llegamos ya a la parte final ya nos quedan 10 segundos media hora que se nos fue rápido y nos quedaron 10 segundos pendientes por lo menos darle las gracias por esta oportunidad la verdad y a la orden cuando usted vamos a tener una segunda vuelta claro que sí por supuesto como no de esta forma llegamos a la parte final de este programa punto sobre las ideas hoy viernes nos acompañó como ya saben el aspirante a la presidencia por el FAT y dirigente del Suntra Saúl Méndez quien nos abordó varios temas licenciada sobre salud corrupción los planes que se tienen parte de los planes que se tienen de llegar a presidente de la república así que interesante se ha comprometido a venir próximamente con nosotros así que vamos a estar coordinando con usted para que se nos presente por acá y abordar otros temas de relativa importancia para nosotros muchos otros temas como no así que muchas gracias el tablero de controles el compañero Carlos así que Dios primero estaremos con ustedes la próxima semana con este su programa punto sobre las ideas feliz fin feliz fin de semana